Hola, mi nombre es Fabián Coito. Quiero contarte que ONG Juntas Podemos fue fundada en Maldonado por pacientes oncológicas para ayudar, informar y contener a pacientes de cáncer con diferentes patologías, hombres y mujeres, en todo el país. La contención se hace a través de talleres, terapias, prótesis mamarias, pelucas, canastas y mucho más. Junto a médicos especializados, psicólogos, terapeutas, te ayudan día a día a transitar ese camino tan difícil como inesperado. Vení, caminemos juntos.